Una gran ilusión Muchas veces se va Y te hace pensar Debo ya renunciar Sabes bien la promesa Que te hice al soñar No dejes tus planes en ese lugar Tu sueño está aquí Si tú crees de verdad Quierelo ya y se hará realidad Tu ilusión te guiará La esperanza volverá Tu sueño está aquí Yo creo en ti En ti En la oscuridad Confusiones tendrás Tu ilusión es la luz Siempre te alumbrará Volveré a creer en mi sueño especial Lo abrazaré Y de nuevo empezar Tu ilusión te guiará Mi esperanza volverá Tu sueño está aquí Yo creo en ti Creo en mí Creo en ti En ti No sé Y de nuevo